qué tal mi gente cómo están como lo pueden ver hoy no vinimos a volar en parapente pero quiero que ustedes mismos den su propia opinión de lo que yo les voy a decir les parece costoso montarían en ellos les gustaría vivir esa adrenalina ya la vivieron les da miedo entonces acompáñenme en este vídeo para que ustedes mismos sean los que den su propia opinión los antojitos que nos faltan ya seguimos hablando de los parapentes teniendo me sabroso esta esta recura vean pues antes de yo opinar quiero que ustedes mismos sean los que den su como su propia opinión vieron yo ya no me subo no yo ya no me subo a mi punto de vista es que yo ya no me subo a mí sí me daría miedo la verdad aquí en este preciso momento que me encuentro editando el videíto se me olvidó mencionarles algo muy importante que no siempre los parapentes aterrizan ahí mismo de donde salen entonces qué es lo que pasa usted va con su pareja con su grupo de amigos y posiblemente le toque aterrizar en bello entonces imagínese usted por allá en bello y su novia sus amigos todos arriba en san feliz mientras ustedes suben un taxi hasta allá otra vez pues ya se ha acabado prácticamente la diversión o el día bueno en conclusión con los parapentes en mi opinión es que es un poquito costoso la verdad sí es una adrenalina muy buena es una experiencia buena pero vale 200 mil pesos solamente 15 minutos como lo pueden ver ahí ellos sales dan la vueltecita dan por allá la vueltecita y a tierra usted viene con su parejita y se tomó dos micheladas y se montó al parapente fue medio millón 500 mil se lo que con la pareja entonces uno con la parejita con 500 mil pesos yo creo que no vamos para otro lugar es el punto de vista cada quien de los comentarios muchos besitos para todos síganos para que no se pierdan nuestro contenido los amamos mucho besitos para todos